Tenemos un ranking, un ranking tremendo, que son los, no sé por qué hicimos, un ranking de 12, un top 12, igual esto va rápido, tenemos un top 12, top 12, mira la primera, que linda, es de tuyo, no tengo las cosas, no existe nada, bueno que se ve, es un juguete, eso es un juguete, el bebé prácticamente es para limpiar el piso, es un lampazo, el bebé se convirtió en un lampazo. Aprovechás el retoño que ha empezado a gatear para dar una manita de cera al suelo, con todos ustedes el bebé Mopa, que lindo el bebé Mopa, es muy bueno, el bebé Mopa, es muy lindo. Segundo, dale. Esto es un poco complicado, porque es heavy, es, por eso estábamos diciendo, son bizarros y algunos no entendemos por qué está. La foto ya te dice mucho. Bueno, es una ruleta rusa para niños. Es un montón. Es una pistola de juguete, que sale como un puño, que lo que hace es poner una cantidad de cositas, balas, entre comillas, municiones, y vas gatillando hasta que te toca y que te pegue el puño en la cara. Es un montón. Guau. Guau. Te traigo una más, porque esta es como... Dale. Este me encanta. ¿Este querés darlo vos? Este sí. Mirá lo que es eso. ¿Sabés lo que es eso? Gente, vos que estás ahí, espero que haya alguien escuchando, porque es muy bueno. Ese artefacto se lo pones en la cola a tu hijo cuando va a hacer caca y puede hacer caca con formitas. Es un montón. Así como lo escuchás. Es un montón. Pará, esto es verdad. O sea, no estamos... O sea, son juguetes que salieron de verdad. Sí, no estamos inventando nada. Son juguetes que... ¿Ves? Puedes hacer caca con forma de estrella, con forma de luna. ¿Qué número es? El 9, ¿no? Es el número de los dos. Te lo pones en el trasero, hace caca y te sale con forma. Hace caca con forma. Hermoso. Bueno, ya que nos metimos en la parte escatológica, ¿por qué necesitamos que un conejo perro te haga caca? No sé. Pero lo tenés. Ahí lo tenés. Puedes jugar con el conejo que te hace caca. Es buenísimo. No, no, es... No sé. No sé si es buenísimo. No, no es buenísimo. ¿Por qué la necesidad de que un conejo te haga caca? No sé. Es bastante bizarro. Y aparte, no sé. No quiero opinar porque voy a meter la pata. Vamos con otro, vamos con otro. Si alguna vez soñaste con rasurar a tu bebé, acá tenés el bebé peludo, que tiene pelo por todo lado y lo podés rasurar, básicamente. Básicamente. Es eso, ese es el juguete. Rasurar a tu bebé. ¿Hay otra imagen del mismo juguete? No, no, me estás pidiendo mucho. Que es de frente. Me estás pidiendo mucho. ¿Ah, es mucho? Ok. Lo vas a ver. Yo intento, yo intento, eh. Ahí está, sí. Ahí está, sí, mirá. Que es como viene. Así viene, eh. Peludito. Peludo. Pero es para afeitarlo. Es para afeitar. Es para afeitar. Es un juguete para afeitar al bebé. O sea, si es bizarro. Es bizarrísimo. Totalmente bizarro. Lo más bizarro que hay. ¿Otro? Dale. Ah, no. Este fuerte, ahí en la imagen no se va a ver tanto. De breast. Este viene el bebé, viene el bebé y viene con una especie de corpiño para las nenas que van a jugar con el bebé, con pezoneras, para que la nena le dé la teta al muñeco. Como los fuckers. Claro, bueno, pero es un montón también. Es un montón, sí. Me parece un montón. Una nena juega a amamantar un bebé. O sea, dice, la lactancia es algo maravilloso, sin duda. Tiene razón. Lo mejor para el bebé. Pero no sé si una nena, no sé, de cinco años le tenga que dar con una especie de bikini, de corpiño. Es increíble. Es dando el pecho a un muñeco. Me parece un montonazo. Este es muy bueno. Mirá, ¿vos alguna vez soñaste en aplastar un gato? No. Con el auto, bueno. Hay gente que parece que sí quiere jugar a eso. Es un... ¿Cómo puede ser? ¿Tiene los chinchurines para afuera? No, sí, es mucho. ¿Tiene los chinchurines para afuera? Es el gato atorpellado. Chino, mirá. El gato atorpellado, sí. El famoso gato atorpellado. ¿Qué lindo abrís el regalo de Navidad? ¿Qué te tocó? ¡Ay, un gato atorpellado! Juguemos. Vamos a ponerlo en la calle. No, igual las vísceras afuera, la rueda. La rueda en el medio. Buenísimo. Es una genialidad. Es como... En realidad son las bromas, ¿viste? De lo que se corta. Sí, bueno, pero ese es un juguete chico. Se das cuenta que es chico de tamaño. Sí, sí. Tremendo. Pero bueno, vamos a la otra. Vamos a la siguiente. Bueno, esto ya me da ternura. Este es lindo, sí. Me gustaría tener uno, ¿no? Todo tuyo. Es pelucas para bebé, para las fotos. Deben un set de pelucas para ponerle al bebé, para sacarle las fotos de cuando, viste, vas al fotógrafo y nace y le sacan fotos. Bueno, comprad estas pelucas. Tenés la peluca Rastafari y varias cosas más. Hermoso. Este es feo. Este es feo. Este es el 2. Tatú para bebés, pero solo que se pegan. Sí, sí, son de henna, supongo. Bueno, pensó, viste, que hay un montón. Sí, pero para el bebé, poner un tatuaje al bebé. Sí, el tema es la gente que lo compra. Sí. Mira, pon un tatuaje. Es medio raro. ¡Sale! Mandá el ancla. ¿Qué tenés ahí? Mirá, tenés pajarito. Y bolo. Y bolo. Y chocolate. Tenés el ancla ahí, como dijimos, pajarito, una estrella. No, pero el tatuaje. El tatuaje en el bebé está de más. No, está mal, está mal. Vamos con otro. Y estos son todos tuyos. Bueno, ahí empieza, espera, no lo pases todavía. En este momento va a empezar que son un par que vienen, son lugares desafortunados donde pusieron en un muñeco o en un vaso, cosas así, o cosas para soplar o para cargar o para escupir o lo que fuese. Lugares desafortunados donde pusieron, no sé, el sorbete en un vaso de Buzz Lightyear o en esta pistola. Lo que queremos decir es que nosotros, o sea, esto se vende así. Se vende así. Nosotros no hay nada modificado. Nosotros lo que hicimos fue buscar juguetes bizarros y encontramos juguetes bizarros. Como por ejemplo, este. ¿Qué hace ahí eso? ¿Por qué no tiene brazos? Ah, se preocupaba por los brazos. ¿No está así? Ah, sí, está en puño arriba. Está haciendo fuerza. Está haciendo fuerza. Pero es raro. Poné el otro, vas a ver. ¿Pero qué viene a hacer eso? No sé. Ah. Pero no sé qué hace eso ahí. No, pero por eso ahí. Pues por ejemplo. Uno para escupir. Poné el otro. Ese específicamente, no sé, este. Bueno, repite. Este, está mal ubicado el sorbete, digamos. O sea, no es que tiene nada de malo. No está bien. Está mal ubicado el sorbete. En un vaso normal, el sorbete, viste, como que sale de la cabeza acá. Está mal ubicado el sorbete. A eso voy. No, no, no está bien. Esto no está bien. Vamos a otro. Saquemos este. A otro de esa tanda. A ver. Que después soñamos cosas feas. Este, por ejemplo. Este es buenísimo. Tenemos un Batman hermoso. Un Batman. Que se dispara de la parte de adelante. Es la pierna. Es la pierna. Es la pierna. Pero, ¿por dónde sale? Escupe por la boca. Pero, ¿de dónde se carga? Por el ano. Está mal. Está mal diseñado. Ahí es lo que está fallando. Tranquilamente le podés poner un hueco en la espalda. Y le ponés por arriba, por abajo. Yo qué sé, con taponcito. Lo da hueco y le llenaba. Pero es por la espalda, por la capa. Sí. Y sería más sensato. Ese es el, y encima es el de la serie, ¿no? Sí, es el viejo. Grosso. Ay, Dios mío. Hermoso. Este también. ¿Dónde tenés que soplar para inflar el coso ese? Ubica el dibujo en otro lado. Lo que pasa es que los nenes no se dan cuenta. No, no. Está perfecto. El tema es lo grande. Los grandes nos reímos. Pero el que lo hizo. Para no llorar nos reímos. El que lo hizo fue la mente maquiavélica en todo eso. Sí, por eso era la boca, aunque sea el tal undecito. ¡Claro! No, señor. Dios mío, está mal. Bueno. Nos fuimos ya de ahí. Este es Hebe. Sí, ya nos fuimos de ese tema. ¿Este qué es? Una muñeca haciendo pole dance. ¿Pero es como a pila? Es como a pila. Y baila. Y te baila. O sea, al baile el caño. O sea, te incentivan que los nenes... Está bien. Es para gente grande con problemitas, en realidad. Sí. Sería. Más que para nenes. Es mucho. Para mí es un montón. Sí, pero no hace striptease, ¿no? Por las dudas pregunto. No, creo que no. Pero a mí me parece un montón. Sí, es mucho. El pole dance para el que te he de. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es el Dora, la exploradora. La Dora. La Dora. Dora Aquapet. ¿Qué tenés para contarnos? Ay, perdón, no tengo idea. ¿Qué número es? Decime. No, no sé. No sé qué es eso. Decime qué ves. No, yo no voy a decir lo que veo. Yo voy a decir lo que dice. Dice Aquapet. O sea, está flotando adentro de un líquido. Claro. Bien. Ahora. Sí. Es como una cápsula. Sí. Lo desafortunado en todo esto es la forma. Sí, la forma, obvio. Es innecesaria poner los dos redondelitos abajo y la cápsula arriba. Sí. No voy a hacer ninguna pregunta. Lo saco, por favor. Listo. ¿Hay más? Sí.